Hola Blenderheads, en este pequeño video tip vamos a ver algo que pasa a veces desapercibido. Cuando guardamos un archivo blendfile, o .blend, o .blend1, o cualquiera de los otros sistemas de backup, Blender aparte de guardar la información que tenemos en el archivo, guarda un pequeño preview de la escena que estábamos trabajando. ¿Cómo es esto? Si nosotros guardamos un archivo, como lo tenemos acá, podemos ver en nuestro navegador, archivos de sistema operativo, o en el file browser de Blender, la opción de mostrar thumbnails. Y podemos ver que el blendfile le muestra al sistema operativo una pequeña imagen de muestra de lo que tenemos en la escena. Ahora, esta imagen de muestra sale gris. Sale gris por defecto porque no toma las opciones de nuestro Workbench que tenemos configuradas en el Workbench que tenemos activo, porque podemos tener muchos viewports, todos usan el motor Workbench para renderizar, y se puede confundir muy muy fácil. Entonces, lo que hace Blender es usar las opciones globales de render de Workbench configuradas en las opciones de Render Engine. Así como tenemos Cycles, tenemos CV, tenemos Workbench. Y acá, si cambiamos cualquier opción de estas, cuando guardemos, podemos ver que hace el preview de la cámara activa con las opciones que elijamos acá, lo cual es muy conveniente para customizar nuestras previews. La última cosa que les puedo estar preguntando es, ¿qué viewport está renderizando? Y en realidad no está renderizado ningún viewport. Lo que está tomando es la cámara activa. Esta cámara que tenemos acá, en Scene, Camera, si yo toco cero la puedo ver, es esta cámara activa. Ahora, vemos que la cámara es rectangular, el thumbnail es cuadrado. Lo que hace Blender es agarrar esto en versión cuadrada, no rectangular. O sea que ignora un poco lo que es el área de renderizado. Pero si nosotros movemos esta cámara, si movemos esta cámara y renderizamos nuevamente, podemos ver que el thumbnail se ajusta. Por lo tanto, podemos tener nuestros proyectos muy, muy, muy prelejitos, customizados. Ajustando las opciones de cómo queremos verlo. Y, obviamente, la cámara desde donde queremos verlos. Así que espero que este pequeño videotip les haya servido. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima.